Para el ruedo. Me parece que la mañanera en espíritu, como nos la presentaron que iba a ser, me parecía que era algo inédito en el gobierno y algo que se tenía que aplaudir. Desafortunadamente las mañaneras se han convertido en todo menos una rueda de prensa formal. Yo aquí sí voy a ser muy insistente. Los periodistas están para estar en la rueda de prensa y los simpatizantes están para estar en las convivencias con el presidente. Y nada tiene que ver. Puede haber una conferencia de 10 minutos para contestar preguntas de los periodistas y puede haber 15 minutos para contestar o para saludar a simpatizantes. Aquí está pasando algo muy delicado, Julio. Se están mezclando los periodistas que son reporteros, que venimos de escuelas, que tenemos, y personas que desafortunadamente no son periodistas y que están sembrados, o que pareciera que están sembrados y que no precisamente están ayudando a generar noticias o a buscar temas de la agenda. Y eso es muy preocupante porque se le quita la seriedad al mayor ejercicio de rendición de cuentas, como lo ha bautizado el presidente, que es la mañanera. Y me parece que la mañanera es una arma de todo, desde dictar alguna política pública, regañar funcionarios, y hasta contestar preguntas de la agenda nacional. Pero si lo relajamos y lo convertimos en una especie de show, pues eso no va a abonar a dar más o mejor información. El gesto, como arrancó la mañanera, y yo lo dije hace un año, me parecía que era un ejercicio inédito, que el presidente saliera cada día a dar una conferencia. Hoy las conferencias son larguísimas, hay muchísimo ruido en medio de ellas, y ruido me refiero a que hay muchísimos momentos que no debiesen estar y que se están convirtiendo en un ejercicio que está inclusive desgastando la figura presidencial y desgastando la información que se emite. Es simplemente como yo lo veo como reportero. Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Pues ahí ven al gran Irving Pineda, reportero de TV Azteca, el cual ha causado mucho revuelo en las redes y en los medios sociales y medios de comunicación. ya que este hombre se ha jactado de tener la verdad de que es un periodista y que es un reportero. Ya lo acaban de escuchar ustedes y pues bueno, deja mucho que desear. Creo que estos hombres se ponen celosos porque el periodismo está teniendo un momento muy dinámico en el cual está perdiendo ahora sí mucha credibilidad y ese tipo de periodismo es el que representa el muchacho Irving. Es un periodismo el cual goza ahora sí de mucha mentira, de mucha descredibilidad en toda la sociedad mexicana. Eso es lo que defiende él. Defiende su verdad y su verdad se finca en mentiras o en verdades a medias, verdades distorsionadas, las cuales terminan siendo simple y sencillamente mentiras. Las nuevas formas de informar, como este portal y muchos otros más, creo que van adaptándose ahora sí a los nuevos tiempos. Los nuevos periodistas han llegado, una nueva ola, una nueva forma de fomentar ahora sí una verdad de la que sucede en México, que difícilmente podremos llegar a la verdad absoluta. Pero sí buscando a ella como un fin y no como una forma de manipular. Porque estos señores han usado ahora sí su verdad distorsionada para poder manipular a las masas. Y creo que se equivoca un poco en todo el contexto que desarrolla, ya que el periodismo no es lo que ellos plantean hoy en día, las formas de lo que se hacía con anterioridad. Creo que dejan mucho que desear y hay que decirle un poquito a este joven qué es periodismo en sí. El periodismo es una ciencia y una actividad profesional que, en términos generales, amigos de conexión, consiste en la obtención y tratamiento e interpretación y sobre todo redacción y difusión de informaciones a través de medios de comunicaciones sociales como la prensa, la radio, televisión e internet. El propósito principal del periodismo es proporcionarle a los ciudadanos información veraz y es ahí donde claudican ellos. Información veraz. Es donde ellos dejan mucho que desear, ya que las notas informativas que ellos toman de ahí de las mañaneras y de todo esta cuarta transformación siempre tratan de darle un vuelco para pegarle al presidente de la república. Por eso gozan de mucha descredibilidad estos señores. Y en este momento sucede lo que sucede cuando van y retan al poder de hoy. ¿Y quién es el poder de hoy? Es el pueblo. Por eso fuiste ese día al Zócalo, el día primero, el domingo. Fuiste nada más como un provocador. Sabiendo que las personas te detestan, sabiendo que hay una efervescencia, sabiendo que la gente está muy enojada. Eso es ser insensible. Pero ustedes son tan, ahora sí, tan cínicos que llegan al grado de ir a retar a esa horda para sacar la nota de que me agredieron. Ese cuento ya es viejo y ese cuento ya me lo sé. Y ir a un lugar donde lo detestan a uno es simple y sencillamente que con verte provocas a la gente. Imagínese usted que si su servidor fuera ahora sí un denostador total de esos fifís que van marchando y que ellos me conocieran totalmente mi fisonomía, que me tuvieran muy bien ubicado. ¿Usted cree que yo me presentaría en ese lugar? Pues estos señores, como lo hicieron con Hernán Gómez el día domingo, que Hernán Gómez trata de ir disfrazado, se va con lentes, se va con una cachucha y se va con una camisa X para que no lo reconozcan. Y empieza a hacer una entrevista él ahí en la marcha a Fifi, que por cierto me lo encontré en la octava con Vicente Serrano el viernes y le pregunté que si iba a asistir. Me lo dijo muy claro. Lo estoy dudando porque se han vuelto muy agresivos esos señores de blanco, pero con el alma negra. Pues decidió ir. ¿Y qué es lo que pasó cuando se dieron cuenta quién era? Pues le empezaron a gritar igual que a Irving, le empezaron a dar de todo. Y que yo no vi nunca ahora sí que se quejara tanto Hernán Gómez. Lo único que llegó a poner en Twitter dijo qué agresivos andan estos personajes de la derecha. Él sabe y me lo platicó el viernes. Es que con el simple hecho de presentarme es provocar a estas gentes. Irving Pineda, si fuiste al Zócalo ese día y sabiendo de cómo te has comportado ante el presidente de la república y no me refiero por tus preguntas sino por tus formas. Que es donde ahí ha ahora sí crecido el problema en contra tuya. Y lo sabes muy bien porque te gusta ser mediático, porque a través del Twitter empiezas a golpetear y eres golpeado, claro. También hay que verlo de las dos partes. Pero sabes lo que provocas. El presentarte en ese lugar cumpliste tu cometido. Hoy vuelves a ser mediático. ¿Qué es lo que tus jefes es la encomienda que te da? Que te griten chayotero y que no lo seas o si lo seas. Chayote no significa no nada más recibir dinero, sino que te den una línea. Y yo estoy casi seguro que te dictaron esa línea para que fueras a provocar y traer la nota de la agresión. Y luego el día de ayer irte a quejar con el presidente de la república como un niño ahora sí muy infantil con problemas de infantilismo llegar a proponerle y de estarle expresando ahora sí la situación que te había pasado ahí en el Zócalo. Es obvio que el presidente de la república tiene que darte el lado amable, pero por dentro sabe que eres un provocador y mentiroso. Y te vuelvo a repetir, las formas de hacer periodismo no son las que ustedes hacen nada más. Hay otro tipo de periodismo y ahorita Hernán Gómez le va a arreglar la plana a este señor. Pero vamos a la noticia para seguir ahora sí amigo de conexión en qué es lo que pasa y cuáles son las expresiones de estos tipos para ver ahora sí cómo Hernán Gómez le arregla la plana. Le dice las formas de hacer periodismo las cuales hoy en día ya han cambiado. Vamos a escucharlo. Chanes, al que ven, yo no lo entiende. A mí lo que me parece un poco injusto es que no se estén haciendo las valoraciones precisas de lo que está ocurriendo. Y aquí yo sí quiero dejar algo en claro y tú que tienes una audiencia importante a ver. Los periodistas no estamos para estar del lado de la historia o para estar apoyando a cierto cual partido o a cierto personaje que esté en el poder. Los periodistas estamos para preguntar. O sea, un periodista está para preguntar, para revisar para revisar el poder para cuestionar. Y aquí parece que los periodistas estamos siendo los enemigos número uno del presidente, del funcionario porque uno va y pregunta. A mí esa parte me parece que es muy injusta y más que injusta me parece que se está encendiendo un foco rojo del papel del periodismo en México y el papel del reportero. Yo sobre eso quisiera comentar algo sobre lo que dice Irving. Yo creo que esto que dice Irving del periodismo el periodista está para revisar el poder o para o la manera en la que él lo dice es una manera de hacer periodismo. Yo creo que hay distintas maneras. Hay quien cree que ser periodista necesariamente es ser un contrapeso o ponerse al gobierno en turno. Yo creo que esa puede ser una manera de algunos de hacer periodismo pero hay otras maneras de hacer periodismo. Yo creo que también el periodismo que tiene un compromiso ideológico es aceptable digamos con un partido o con un gobierno siempre y cuando lo diga. ¿Ese es periodismo militante? Yo creo que bueno puede ser militante o no pero digamos un periodista que hace pública una simpatía política puede ser tan periodista como uno que no lo hace. Y otra cosa que creo también ¿Cómo qué ejemplo tienes de alguien en México en estas etapas recientes o mundial? Un periodista que tenga un compromiso con partido o con gobierno. Déjame pensar. Bueno hay muchos ahí tenemos al gran Antonio Atolini que es un periodista ahora sí que cumple todas las facetas de un periodista la cual tiene simpatía por Andrés Manuel López Obrador y ahorita ya trabaja en la cuarta transformación. Otro que tiene dotes de periodismo pues es el señor Epigmenio Ibarra el cual tiene muchas facetas en su vida director de cine infinidad de productor y también el señor también escribe tiene pluma y termina siendo un periodista. Nosotros también somos una clase de periodismo como lo dice Hernán Gómez ese periodismo de opinión es un periodismo que ha nacido ahora sí con esta nueva ola con estas cosas nuevas que suceden en México gracias a la apertura ha nacido este tipo de periodismo y se llama de esta manera les duela o no les duela que no se les olvide una cosa las palabras con el tiempo tienen un dinamismo y un significado diferente porque el pueblo y la gente termina dándole sentido a cada una de ellas si periodismo tenía un significado en el pasado diferente al de hoy pues adáptense a las nuevas circunstancias y no necesariamente hay que ir a una escuela especializada en periodismo para poder ejercerlo cualquier persona aunque le duela aquel personaje también que estuvo un día en la mañana mañanera y dijo que no cualquiera lo podía hacer yo difiero mucho de él porque cualquiera que se aboque a investigar a que se comprometa y sacar una conclusión de alguna verdad conforme a él lo vea y la publique termina siendo un periodista que hay diferentes formas de periodismo bueno eso es cierto y lo platica muy bien Hernán Gómez pero prosigamos con la plática para que quede esto una vez más claro lo que sucedió el día en la mañanera ahí con Iber Alejandro creo que esto no debería de pasar en el mundo del periodismo pero ese rollo en las mañaneras ha gozado de mucha discriminación ya lo dijo Iber en ese lugar que estuvo un poco molesto de la forma en que se le fue esta señora Isabel González del grupo imagen y le empezó ahora sí a recriminar un twitter que hizo en forma burlona en contra de Irving el día de ayer en la mañana prosigamos con la plática a ver que nos siguen informando aquí Hernán Gómez pero pero a lo que voy es a lo siguiente el me parece que el periodismo también el compromiso del periodismo más allá de en contra o a favor yo creo que debiera ser por la verdad o por una interpretación de la verdad porque nunca hay la verdad entre mayúsculas pero así es por su interpretación particular de la verdad y es ahí donde ellos adolecen el día de hoy desafortunadamente en tiempos como del sexenio pasado para atrás la única verdad que existía era la de ellos las formas de interpretar las formas de platicarnos y relatarnos ahora sí lo que sucedía en México era la única verdad había unos contrapesos pero muy pequeñitos que terminaban haciéndole solo cosquillas pues hoy en día afortunadamente vuelvo a repetir suceden portales como Conexión Online como Conexión MX y como muchos otros más páginas de internet en el Twitter a través de WhatsApp todos los medios de comunicación modernos del día de hoy donde la gente tiene una manera nueva de informarse de lo que sucede aquí en México ¿por qué tanta credibilidad el día de hoy para estos medios? pues es porque la gente así lo ha decidido no es porque Carlos Federico o otro youtubero o otro escritor o otra pluma como Hernán Gómez que es le pone duro a la pluma ahí a través de columnas no es porque crean porque él haga las cosas ahora sí que él pague para que existe una publicidad o que Conexión Online pague para que haya una publicidad y se haga famoso no Conexión Online Conexión MX Iber Alejandro ACM Canal 54 Albino y Chapucero y Campechaneando y Nopal Times 2.0 Cocinando la Noticia Neftalizer todos infinidad discúlpenme todos los que se me olvidan en este momento y todos los que han crecido no han crecido porque se han hecho publicidad como si lo hacen los medios de comunicación tradicionales publicitarse para poder salir al aire nosotros hemos crecido gracias a que ustedes han tenido la confianza de ponerla en nosotros y nosotros creo que hasta el día de hoy les hemos retribuido esa confianza puesta en este tipo de portales sigamos escuchándolos ya para terminar amigos de Conexión pienso que esto es cierto yo pienso que no y a mí me parece que en el fondo ese debería ser la búsqueda de todo periodismo porque entonces digamos por oponerse sistemáticamente al gobierno vas a faltar a la verdad porque lo que hay que hacer es oponerte al gobierno porque se supone que eso es ser un buen periodista yo lo veo un poco más simple yo lo veo un poquito más simple Hernán a mí me parece que el periodismo es relatar contar hechos y estar ahí o sea contar lo que está ocurriendo eso es una parte pero también interpretar los hechos es periodismo que es el género de opinión es periodismo de opinión y me parece que es muy válido y me parece que se requiere yo siento que por ejemplo ahorita el problema lo tiene más quien está haciendo el periodismo informativo un poquito más la nota del día a quien está haciendo el periodismo de opinión que se requiere ojo no se puede vivir si no hay un periodismo de opinión como tampoco no se puede vivir si no hay notas del día notas reportajes notas reportaje crónica y todos los demás medios a mí sí me parece que ahorita el problema está un poquito en quienes están contando la historia en quienes están narrando esos hechos me parece que ahí está un poco el que algunos están muy molestos con estas personas yo no lo veo tanto con el género de opinión inclusive siento que algunos han ha habido nuevo ha llegado con la nueva con el nuevo gobierno pues ciertos nuevos nombres que intentan con sus opiniones que son muy válidas dar a conocer la realidad e interpretarla y me parece que eso está muy bien ahora yo creo que tú presupones que la frontera entre el periodismo de opinión y el periodismo de reportaje que esas fronteras son muy claras y yo creo que a veces no son tan claras el periodista que supuestamente no hace opinión híjole como deja ir sus opiniones a veces es el que más opina como opina pero hace como que no está opinando que es parte de la disfunción disfraza su opinión de la manera en que cuenta los hechos claro entonces por eso yo creo que tampoco hay que tampoco hay que digamos es difícil yo creo que todo es periodismo no hay que ser tan estrictos en una definición de periodismo es solo esto es periodismo y esto no es periodismo solo este tipo de perfil es el de un periodista y este no es el perfil de un periodista porque el periodismo a ver de cómo se hacía en el siglo XIX por ejemplo a cómo se hace hoy también cómo ha cambiado cómo han cambiado las cosas bueno para así es y cómo han cambiado las cosas amigos de conexión han cambiado bastante al grado que la manera de estar haciendo este tipo de periodismo ha cambiado bastante ya que el presidente de la república ha dado la pauta esa apertura para que ahora sí sin miedo alguno la gente puede expresar lo que siente y piensa ya vemos comunicadores el día de hoy que hemos nacido ahora sí porque creamos esa inquietud hace años no teníamos las oportunidades como ellos si las tienen y hoy tenemos algo más que ellos creo que es lo que les arde a estos señores que ellos como dice Hernán Gómez no tengan ahora sí donde expresar su manera de opinar porque ellos van y llevan las notas y sus notas son rasuradas porque sus jefes así lo deciden porque ellos tienen ahora sí una forma de manipular y llevar la información de una manera mentirosa ya que traen ellos unos fines muy diferentes a llegar a la verdad a veces los menos culpables son ellos esos reporteros que van pero desgraciadamente son los que dan la cara son los antorchos campesinos de la información así les diría yo esos que de manera hipócrita van con su banderita blanca pero cuando le dan su abrazo le dan su cuchillada y son hecho en cada una de las mañaneras las cuales las han acorrientado bastante pero ellos que sin darles la palabra empiezan a gritar y a vociferar robándose ahora sí el señalamiento de AMLO para ver a quién se la va a dar estos señores han creado ese desorden un tipo ahora sí de anarquía no llegando a ella porque les falta mucho pero estos señores traen esa encomienda en crear las mañaneras en ese tipo de rim político para denostarlas y quererlas desaparecer esa es la única facilidad y si les entendemos bola de pillos de holgazanes pero van y quieren ahora sí curarse en salud y cada vez que ven a un youtuber por ahí se ponen nerviosos se da cuenta que los últimos que han ido al vino Córdoba de ACM canal 54 2.0 cocinando la noticia don Bernabé Iber Alejandro los últimos que me recuerdo que han estado ahí por cierto siempre los de la fila de enfrente casi todos son youtuberos últimamente de periodistas se hicieron también youtuberos o sea le agregaron más a su periodismo todavía ellos sí buscaron una fórmula donde dar sus opiniones y esa es la envidia que los tienen los de adelante a Sam de Aguilera Lord Molecula Oro Sólido a Ramón de de Los Ángeles Express y se me olvidan ahorita los demás ay discúlpenme el hombre que que le dijo bros el hombre de las botas también es otro de ellos tienen sus espacios para dar sus opiniones si tanta envidia les dan amigos de Milenio amigo de TV Azteca amigo del Universal del Reforma y de la hoguera ese nefasto y violento del señor Carlos Montesinos abran sus espacios y den sus opiniones para que se desahoguen y saquen lo que traen adentro estoy seguro que les prohíben porque serían ahora sí faltos a la verdad y si son faltos a ella pues difícilmente tendrán dos vistas tres cuatro quizás sean una la de un familiar tuyo vámonos riendo amigos de conexión no se olvide suscribirse al canal aquí en esta bolita es más rápido aquí tiene dos videos para que se mantenga usted mejor informado quien tiene la última palabra es usted su razonamiento es más importante que el de uno mismo nos vemos hasta la próxima vámonos riendo raza vamos a ver